Joey con su pelaje desaliñado y ojos llenos de esperanza te hará creer en las segundas oportunidades. Él ha vivido más aventuras de las que la mayoría de nosotros podríamos soñar, pero no todas ellas fueron agradables y es ahí donde entra nuestro héroe Lee Asher. Lee, fundador de The Asher House, tiene una misión, rescatar y rehabilitar animales que han sido maltratados, abandonados o descartados. Y cuando escuchó sobre Joey, supo que tenía que actuar, aunque por supuesto no sería tan sencillo como tomar al perro y llevarse. Joey estaba atrapado en un patio trasero sobreviviendo gracias a un vecino que le daba de comer a través de la cerca. Pero él necesitaba más que comida, necesitaba amor, atención y sobre todo libertad. Y Lee estaba decidido a darse. Sin embargo, no fue fácil. El dueño de Joey no estaba dispuesto a entregarlo, así que Lee tuvo que ponerse creativo. Llevó a Joey al peluquero, le quitó las pulgas y le mostró un poco de amor. Y mientras hacía todo esto, seguía negociando con el dueño, mostrándole que él solo quería lo mejor para el husky. Hasta que finalmente accedió a entregarlo. Y así Joey se convirtió en el nuevo integrante de The Asher House. Pero la historia no termina allí. Lee llevó a Joey a pasear, a explorar y a vivir la vida que siempre debió tener. Y el husky con su espíritu travieso y su amor por la vida, se lanzó de cabeza a cada nueva experiencia.